Tal vez te olvides de mi No, de una promesa viví, hoy ya no puedo seguir creyendo en ti En cada momento voy tropezando en desamor Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo crecerá Un eterno suspirar Un eterno suspirar Un eterno suspirar Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado prendí el dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar No podrás olvidar que te amé Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar